Lo que dicen las organizaciones sociales es estoy ayudando a la persona que hoy no tiene almuerzo y no tiene trabajo. Desde otro lugar, lo que dicen es en realidad lo que estás haciendo es crear clientes. Es tener a personas de rehenes. El otro día Julio Bazán estaba haciendo un móvil, esto está grabado, y unos obreros en el obrador le ofrecieron una pala a unos piqueteros. Los piqueteros se reían. Y Julio Bazán le fue y le preguntó al obrero que estaba acabando la zanja ¿no te agarraron la pala? No, ¿qué van a agarrar? Se enferman si agarran la pala. Entonces hay también una grieta, hay una cuestión, pero esto está grabado, y después lo vamos a buscar o lo vamos a poner. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿quién tiene razón? Es un año récord. Vamos a poner esto en cifras, por favor. Claro, porque esto se explica con las cifras de los cortes, de los piquetes, con una ausencia de una política de Estado para acercarle esa pala del obrero, el Estado que articule entre las partes para acercarle esa pala y para convencer a quien manifiesta que es mejor usar la pala que vivir del Estado con migajas de un plan social que nunca te va a alcanzar para tener una vida digna. Y nunca te va a llevar a tener una vida digna, porque es una vida de desempleo, de ni ni, de ni trabaja ni estudia. Es una vida donde dependes absolutamente de una voluntad política ajena. Bueno, en abril fue el mes con más cortes de calle, 908. En enero, febrero, que son épocas de vacaciones, la mitad o menos de la mitad. No van a haber piquetes mañana, ni el sábado ni el domingo. Si es feriado, es raro que haya piquetes. Este es un dato, no es una opinión. Es un dato y no es una opinión. El dirigente de ATE, Provincia de Buenos Aires, dijo que los sábados es para descansar y los domingos para ver fútbol. Ahora bien, vamos al reclamo otra vez de estas organizaciones. Barrios de Pie dice que no le alcanza la plata que le da al gobierno, con esta inflación que quieren que alcance, no va a alcanzar. No, es legítimo lo que dicen y tienen razón. El tema es, ¿hace falta para esto que corten todo el tiempo? Si el gobierno nacional te dice, te voy a atender, porque reconozco tu reclamo, reconozco la problemática, vos encima le cortás todas las calles, entonces el gobierno, sí, por lógica, te va a decir, yo no puedo porque estoy legitimando tu corte si te atiendo. Ahora, como se quedan en la cuestión de las formas, que el gobierno dice, yo no puedo porque no puedo legitimar este corte, no los atiendo. Y en el medio, ¿quién paga el pato de la boda? El laburante. El laburante que quiere cruzar la 9 de julio para ir a trabajar, ¿entendés? Que no puede, no puede terminar con un trámite, que le duele la cabeza, que no puede contar con el transporte público tampoco. Lorena, pero en la calle se volvió una extorsión, porque vos decís, tiene que haber diálogo entre gobierno y piqueteros. Es cierto, si te hacen un corte una vez por mes, o cada dos meses, pero si vos todas las semanas tenés dos cortes, o tres cortes, entonces no vale ningún tipo de diálogo, porque ya está instalado que van a ser cortes, todas las semanas, diez cortes por mes. Hay récords, estamos en un año récord de la cantidad de cortes, en algunos casos, apañados por parte del gobierno, y alguien se va a preguntar si nos está viendo, alguien que viene de Finlandia, dice, ¿cómo? ¿Cómo parte del gobierno si la otra parte está peleándose? Bueno, hay organizaciones sociales que responden al kirchnerismo y a la cámpora, que por una cuestión de pulseada con el Poder Ejecutivo, con Alberto Fernández, están fogoñando o admitiendo algunos cortes, y parte de esta pelea. Day, vemos que la policía está desviando el tránsito hacia la 9 de Julio Sur. Así es. Esto es de los primeros síntomas cuando avanza el corte sobre la avenida 9 de Julio, a la altura de San Juan. Se corta justamente el ingreso. Mirá cómo se mandó una camioneta. Sí. Desafiando a la autoridad policial, sin embargo, a los automovilistas que se mandan por las bajadas. ¿Ahí lo van a buscar? Y sí. Exactamente, ahí lo van a buscar. Fíjense. ¿Cómo va? Ahora, hay una cuestión. Este automovilista va a hacer... Va a hacer una multa porque quebró una ley. Violó una autoridad policial. Ahora, lo que vemos es que los que hacen el corte están quebrando todas las leyes sociales también. Eso es lo que pasa con estos relatos salvajes pequeños en el tránsito por gente que padece, ¿cuántos? ¿3.800 cortes en lo que va del año? Pero hay... 3.400. Exactamente. 3.400 cortes. 3.400 cortes. Cuando uno está conduciendo por la ciudad de Buenos Aires y se enfrenta a un corte, yo prefiero que me hagan una multa y no estar parado en el corte. Y voy y pago la multa porque tengo que escaparme. No puede estar 5 horas. No, pero el tema es que ahí es una anomia total. Claro, el efectivo policial lo decía ayer. Ese es el tema. Está bien, pero no puede estar 5 horas parado en el corte. Bueno. Ese está bien, pero ayer lo que decía... Es indivible, si no. Y sí, claro. Un funcionario policial de la provincia es violar la autoridad policial es gratuito en este país. Entonces ya nosotros también terminamos violando la autoridad policial. No, bueno, no, no, no. No, porque no hay un policía en los semáforos que te dice. No, acá sí, pero no siempre en un semáforo. Pero a veces te tenés que escapar. En el Puente Pueyrredón, ¿esta vez estuvo Prefectura frenando el piquete? No. ¿Qué pasó con el Ministerio? Prefectura siempre llega tarde. Pero es deliberado eso. Es a propósito. Está pensado. ¿O la orden del Ministro de Seguridad, Iván Fernández, llega tarde? Gendarmería, todo es. Dejá que avancen. Una vez que avancen y que ya estén todos instalados, no hagamos tarea preventiva. No vamos a prevenir poniendo, digamos, esta gran mole que era esa en la época de Macri, ¿se acuerdan? Ese camión grandote que hablábamos el otro día. No vamos a prevenir. Vamos a dejar que estén. Una vez que estén, la palabra es, escuchá, acompañar. Acompañamos. De modo tal que no haya disturbios, que a nadie lo pise un auto, que no se metan en el metrobús, etc. Pero ya está, la suerte está echada. Y lo que dice la Ciudad de Buenos Aires es, el problema del Gobierno Nacional, y me vienen a protestar acá en la ciudad, no me podés dejar solo. Sí, pero el problema es de todos, Lorena, porque cuando vos tenés el tránsito desbordado, yo, por ejemplo, acá ando por el centro, cuando salgo del canal, muchas veces veo en pleno centro, en microcentro, autos de contramano escapando de los piquetes. Por la zona prohibida, por la que no se puede andar. Pero si quieren escapar de los piquetes. Que también eso pasa también en las autopistas. Julián.